Te quiero preguntar a ti Claudio, se está hablando mucho del tema del precio de las entradas. Hay una página web que se ha publicado durante esta semana que dice baje las entradas. Todavía no se venden todas, todos los tickets para el partido. Gary Medel en la fecha doble pasada dijo por favor que bajen las entradas para que el estadio se llene y eso nos sirve a todos. ¿Qué posición tienes tú como capitana al respecto? Si bien que se pidió en esta doble fecha a la NFP que se haga algo, pero al final le hicieron caso omiso a esto. Bueno, un poco lo comenté ayer. Creo que nosotros ante el hincha nos sacamos el sombrero por el gran esfuerzo económico que hace para ver nuestros partidos. Creo que el fútbol chileno no pasa por el tema económico de las entradas. Creo que las entradas no te van a salvar el futuro de esta gran institución que es nuestro fútbol. Creo que los contratos van por otro lado, creo que los dineros van por otro sitio y no pasa por las entradas. A nosotros en parte nos genera tristeza viendo que venimos también de hacer buenas cosas en la selección. Venimos de dos mundiales, venimos de ganar una Copa América. Y arranca la clasificatoria con un rival potente que es Brasil. Y no ver el estadio lleno, donde más ese día se quería hacer un mosaico. Y no se logró hacer de la manera que se quería hacer porque la capacidad del estadio no era la completa. La verdad que entristece un poco. Entristece también ver cuando el hincha hace este esfuerzo económico. Cuando deja de lado sus pretensiones en sus casas y todo por vernos a nosotros. Pagan una fortuna. La verdad que eso es un tema que hay que mejorar. Es un tema que no solventa nuestro fútbol. El tema de la entrada. Y claro, lo tenemos todo sumamente claro. Nosotros siempre que queremos jugar por Chile, queremos un estadio a reventar. Queremos un estadio al máximo de sus capacidades. Es triste también cuando el estadio nacional hacía 80.000 personas y se acotaron a 40.000. La verdad que nosotros sería espectacular tener un estadio de mayor capacidad. Porque la verdad que así lo queremos. Pero claro, si las entradas valen fortuna, jamás vamos a tener un estadio lleno.